Me gustaría destacar dos elementos fundamentales para sacar el máximo rendimiento del presupuesto 2023 y que sea lo que tiene que ser una oportunidad real para avanzar en este momento de dificultad. El primero de ellos es la estabilidad. Mi objetivo es dar seguridad y tranquilidad a los andaluces. Un escenario de estabilidad será sin duda beneficioso, puesto que el empleo, las inversiones y los grandes proyectos huyen, como ya sabemos, de la inestabilidad. El segundo fundamental es tener unas cuentas públicas claras y ordenadas. El esfuerzo realizado en la pasada legislatura para tener una hacienda pública saneada nos sitúa en mejores condiciones para afrontar los retos futuros. Andalucía contará en 2023 con unas cuentas realistas, pero al mismo tiempo ambiciosas, que no cerrarán los ojos a la compleja realidad que estamos viviendo. Será un presupuesto con un marcado carácter social, que, continuando la senda de los anteriores presupuestos, priorizará la sanidad, la educación, las políticas sociales y, por supuesto, la creación de empleo. Y, por supuesto, aprovechará al máximo los fondos europeos que puedan llegar a Andalucía para estimular nuestro tejido productivo. Todo ello lo haremos con un gran objetivo. El presupuesto 2023 será el presupuesto de las familias andaluzas y estará volcado a protegerla y también ayudarla.